Enzo, ¿por qué podría ganar? Tú, tú, ¿por qué le vas a ganar tú a Enzo? Porque yo tengo más dedicación, entreno más duro que él y sé que tengo más sueltos a Pérdice, ¿cuándo? Pérdice, 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 así que se llama más... Fortaleza es que tiene tu bailarín. Yo creo que los movimientos de cadera. Voy a mostrar un poco. ¿Y la Pérdice? Pérdice, 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 así que se llama más sueltura que él, que así eres como un robot.